Música Vamos a empezar a bailar sabroso Se llama, se titula el tema de los perrocarriles Si señor Porque la música sabrosa Vamos a empezar a bailar Dice Para la organización de un día loco Y la banda de Santa María Hasta el aguacate Venga para el famoso Pablo Agustín El famoso Alex Pablo Hoy nos acompaña Diego Oliver El famoso Alexander Ismael y Pati Socorro Erika Toda la banda de Santiago y Zabalada Hoy en diciembre Vamos a empezar a bailar Vamos a empezar a bailar Dice Que le gusten las huevas Y dice El famoso Rayquilla Pero la banda de Santiago y Zabalada Hoy Y el poquito se lo desplazó Y el año de Santiago y María Lo bailamos, lo gozamos Dice Vamos a empezar a bailar Dice Vamos a empezar a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!